¡Adiós! 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 Adoramos al Señor, con tu mano en mi mano, y adoramos al Señor, con tu mano en mi mano, y adoramos al Señor. Adoramos al Señor, con tu mano en mi mano, y adoramos al Señor, con tu mano en mi mano, y adoramos al Señor. Adoramos al Señor, con tu mano en mi mano, y adoramos al Señor, con tu mano en mi mano, y adoramos al Señor. Adoramos al Señor, con tu mano en mi mano, y adoramos al Señor. Adoramos al Señor, con tu mano en mi mano, y adoramos al Señor, con tu mano en mi mano, y adoramos al Señor. Adoramos al Señor. Adoramos al Señor.